No hay posición adelantada y hasta el segundo, el contrarremate, gol, 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 gol de la universidad, parecía posición adelantada, vaya zapatazo, guardameta que dio rebote, pero en la segunda intentona llegaba y estaba solo Velázquez y en 30 de juego ya lo gana la U. Qué buena anotación del cuadro de la U y bueno, le sale entonces la variante a Ramiro Cepeda, ahí observamos la jugada justamente, a ver si había algún tipo de posición adelantada por buscar al delantero, en este caso a Nico, pero el disparo perfecto en cuanto a poder tapar ahí, tenía que ver la marca, me parece que era del guardameta, mi querido Ángel Estuardo, pero al final de cuentas iba con potencia el disparo y con esto la número 5 se le mete ahí justamente al guardameta y la Universidad de San Carlos ya al minuto número 29, hace la segunda anotación y le da la voltereta al marcador, lo gana la U en la revolución, Wicho, adelante con las reacciones de este gol universitario. Es de esa manera, Gio, pues bueno, consolidándose en el primer lugar el equipo de Universidad en el grupo B, en los enfrentamientos que ha venido sacando, ha tenido buenos resultados y este es uno de ellos, uno de los importantes ante un buen plantel, que se le vino a parar realmente y jugar en determinado momento del tú por tú, pero acaba de ingresar Álvaro Velázquez y ante todos los remates, porque el que inicia también Nicolás Martínez hace el centro y luego pues en contrarremate se encuentra con la pelota ahí, pese al esfuerzo primero de parte de Cristian Mendoza y luego ya en el disparo de González, pues ya el balón se anida aún así, habiéndose hecho una buena, haber realizado una buena estirada el guardameta del conjunto de Heredia. Ahora vendrá tarjeta de amonestación para el futbolista, ¿qué número es? 21 me parece que es, pues creo que es para Daniel Salazar, me queda hasta el otro costado, ustedes me dirán ahí, Gio, a 24, muy bien, Daniel Salazar, entonces, pero bueno, así que es el jugador que ha terminado con cartulina de amonestación la falta cometida y una salida que llevaba el futbolista de la UG sobre el costado de la izquierda. Adelante, Ángel. Bien, y sí, justo porque el remate era de José González, el otro que había ingresado también ya en esta segunda mitad y curiosamente le quedó a Velázquez, los dos que, los dos de tres que hizo la modificación se...